Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos al resumen informativo de las actividades que realiza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Mi nombre es Moisés Sánchez y estas son las noticias de esta semana. Las labores humanitarias y a la vez de seguridad derivadas del pasado sismo del 7 de septiembre continúan. Es por esto que el gobierno del estado a través de esta dependencia coadyuvan en la entrega de ayudas a damnificados como parte del plan emergente contingencia auxiliando a más de 17 mil comunidades de 82 municipios. Entre las acciones a realizar se implementó un operativo en poblaciones de difícil acceso coadyuvando con la Policía Federal para realizar la entrega de ayuda en especie utilizando un parque de 50 vehículos tipo pick-up y cuatro comandos sumado al helicóptero de la Policía Federal. Cabe destacar que tal como lo instruyó el Ejecutivo Estatal, las entregas se realizan directamente en los domicilios de las personas que sufrieron afectaciones en sus viviendas y medios de trabajo, evitando con ello el desvío de los recursos. Realizar acciones a favor de la población penitenciaria es una labor que ha impulsado la actual administración. Es por esto que en días pasados el titular de esta dependencia, Jorge Luis de Navarca, dio a conocer parte de las acciones realizadas a beneficio de ellos. En una primera acción, mediante el establecimiento de alianzas estratégicas con organizaciones civiles, se permite trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas privadas de su libertad. Eso lo dio a conocer Llave Navarca al presenciar el donativo realizado por el Centro de Salud de Tuzantán, la Secretaría de Empoderamiento de la Mujer, el Instituto Mexicano del Seguro Social, además del Instituto de Formación Académica del Centro y Sureste, el Club de Leones de San Cristóbal de las Casas, así como la Maderería Pino y Álamos, Farmacia San Sebastián, Posada Charito y Granja Tres Hermanos, quienes con esta labor beneficiaron a 1,793 personas al interior de penales y centros para menores infractores en Chiapas. Asimismo, el responsable de la seguridad en Chiapas, Orgelucia de Navarca, dio a conocer que se debe de trabajar permanentemente por las personas en situación de reclusión, mediante programas que transformen una verdadera reinserción social, priorizando en todo momento que los derechos prevalezcan. Esto fue entre la culminación del curso impartido por el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas en materia de informática, dirigido a personas privadas de su libertad, donde además hizo la entrega de 75 diplomas en el penal de Villaflores, en cursos de Word, Hoja de Cálculo, Desarrollo Motivacional y Primeros Auxilios. San Cristóbal de las Casas es considerada una de las ciudades más bellas de México por su armónica composición urbana. Descubre sus impresionantes edificios y calles de estilo barroco y la esencia de los pueblos indígenas. Adéntrate en la belleza que enmarca las Brutas de Rancho Nuevo y disfruta de sus demás atractivos turísticos. Además de la belleza del Arco Tete, un arco de piedra por el que cruza un río en cuyo interior hay estalactitas. En este lugar podrás disfrutar de paseos en bicicleta, a caballo o en caminata y llegar al mirador de la cima del arco en donde puedes aventarte de la tirolesa o escalar muros de más de 40 metros de altura. Los andadores de este pueblo mágico te llevan a un recorrido donde encontrarás la unión de varias nacionalidades. Y por las noches el jazz, los poemas y los grupos urbanos se unen en una agradable convivencia. El 45% de la población de este municipio provienen de comunidades indígenas, quienes aún conservan lenguas maternas como Xochitl y Zeltal. Gracias a la responsable participación de la ciudadanía que realiza su denuncia a través del aplicativo para celular al ciudadano vigilante, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Policía Municipal de Comitán y Tuxtla Gutiérrez, detuvieron a cinco personas, entre ellos a dos menores de edad y dos originarios de Honduras, por el delito de robo. En estas acciones se logró asegurar un cuchillo y recuperar una bolsa de mano, dinero en efectivo, un teléfono celular, material de construcción y artículos electrodomésticos y automotrices. De igual forma, las estrategias implementadas en el Estado para evitar los delitos contra la salud permitió la detención de una persona en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. Este fue sorprendido a bordo de un vehículo en la modalidad de taxi, realizando acciones de compraventa de presunta droga, por lo cual, al ser abordado, se le encontró entre sus pertenencias, diversos envoltorios conteniendo, al parecer, marihuana. Dando atención a los municipios de Chiapas en combate a la violencia de género, elementos de la SSPC y Policía Municipal detuvieron a dos personas. Eso fue en el marco del operativo por un Comitán Más Seguro, donde se atendió la denuncia de dos mujeres siendo presuntamente agredidas física y verbalmente por parte de sus cónyuges, quienes fueron atendidas médicamente y canalizadas a la unidad de atención a víctimas del delito para iniciar con un tratamiento psicológico. Y como resultado de los constantes patrullajes realizados en el interior y en las entradas y salidas de los municipios, elementos estatales y municipales de Jiquipilas detuvieron a una persona por el delito de abigieto. Esta fue sorprendida a bordo de un camión tipo Thornton sobre el tramo carretero que comunica al ejido Pino Suárez de este municipio, a quien le detectaron el transporte de ganado, por lo cual, al abordarlo y solicitar la documentación correspondiente, presentó información apócrifa de la guía de traslado, tránsito y propiedad de 19 semovientes. En esta ocasión le presento un nuevo caso de éxito, reflejando el resultado de frustrar ilícitos que son detectados mediante cámaras de vigilancia. En esta ocasión, un presunto robo en el municipio de Tapachula. La pronta respuesta de los cuerpos de seguridad, quienes a través de la tecnología son avisados ante un probable ilícito, dan como resultado los casos de éxito, que en esta ocasión evita un robo a comercio. Como parte de la ejecución de estrategias de prevención en los municipios de la región Soconusco de la entidad, monitoristas del centro de detención de llamadas de emergencia pertenecientes a la Dirección Estatal de Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia C4I, realizan patriojes virtuales sobre la 6ª Avenida Norte y 9ª Calle Poniente de la Colonia Centro del municipio de Tapachula. Es en punto de las 2 horas o en 42 minutos de la madrugada, cuando los operadores detectan la presencia de dos personas quienes observan a las afueras de un comercio. En segundos, uno de ellos se inclina para que la otra persona se coloque en sus hombros y lo auxilie para subirse al balcón del establecimiento. Lo que propició dar aviso a las autoridades, quienes se dirigen al lugar de los hechos, mientras tanto las cámaras de vigilancia siguen observando el suceso, notando que las personas señaladas se arrojan objetos presuntamente sustraídos del interior del inmueble. A tan solo instantes, y guiados por los operadores del C4I, las fuerzas del orden público arriban al lugar de los hechos para realizar a estas personas el control preventivo de detención de acuerdo a los protocolos de actuación, con la finalidad de presentarlos ante la autoridad ministerial correspondiente y de esta forma les brindar responsabilidades conforme a derecho. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana te apoya. Si necesitas transportar dinero en efectivo en grandes cantidades para realizar alguna transacción bancaria, puedes solicitar el apoyo de seguridad gratuito de tu casa de banco y viceversa. Llama al 61-770-20 extensión 16-000 y 16-423. Asimismo, te invita a ser muy cuidadoso a fin de evitar un posible delito en tu contra. El servicio es en todo el estado. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gobierno del Estado. Chiapas nos une. Como cada semana ya saben, puse a buscar información relevante de su interés y vea. El gobernador Manuel Velasco Cuello realizó un recorrido por la comunidad de Monterrico en Chiapa de Corzo, acudiendo casa por casa y escuchando a las familias que perdieron el patrimonio y verificando que hayan sido censadas para obtener el apoyo de la reconstrucción. Fue en este lugar donde el mandatario expresó que el mal uso de los apoyos a las familias danificadas y de los recursos para la reconstrucción serán castigados con cárcel, subrayendo que no se tolerarán a funcionarios públicos que desvíen la ayuda a los danificados del terremoto. Las brigadas de prevención de la SSIPC continúan su recorrido por diversas localidades de Chiapas, beneficiando con servicios integrales a población en situación de vulnerabilidad. En esta ocasión fue un elegido Julián Grajales del municipio de Chiapa de Corzo, donde además se inauguró el nuevo módulo de seguridad. Aquí los detalles. Nosotros le pusieron a la iglesia vieja. Anteriormente me platicaban mis abuelos, había una campana en esa laguna y que esa campana tocaba todas las mañanas. Según que la campana la iban a llevaban hasta Chiapas de Corzo, porque eran hermanas. Como tenían poder esas campanas, y según que la otra campana no quiso que llegara la hermanita. En el camino lo formaron piedra y ahí quedó, ya no llegó a Chiapas. En Caguareste esa de que le dejen la campana de piedra, esa es esa campana que estaba aquí, del elegido Julián Grajales. Este tejido fue fundado en el año 1935. Se dedican a sembrar maíz, melón, sandía, y cebolla. Gracias a las brigadas que están llegando, hay deseo de que Julián Grajales vaya un poco mejorando, progresando, poco a poco, porque a través que es el elegido más grande de Chiapas de Corzo, porque hay muchos que no tienen ni para quitarse los dientes, andan sufriendo. Cuando hay coordinación entre autoridades municipales, entre autoridades estatales, cuando hay voluntad de la ciudadanía de participar en las gestiones que beneficien a toda la comunidad, este es el resultado. Es una jornada de prevención que el día de hoy también vamos a tener aquí en esta colonia, en donde habrán varios apoyos desde asesoría jurídica, médica, psicológica, corte de cabello, en fin, educación vial, toda una gama de servicios que la Secretaría también aporta a la ciudadanía. Es un beneficio bien, pues, que están dando aquí, lo veo bien, porque es un beneficio para nosotros, pues, y para las personas, pues, para toda la comunidad, pues. Qué bueno que venga la brigada para feliciarlos todos, los niños, todas las personas. Las comunidades, los pueblos, el municipio también ha ido creciendo, y por supuesto que también las necesidades son muchas, sobre todo una necesidad de seguridad, que es un tema que a todos nos preocupa, y a todos nosotros como autoridad nos ocupa. Y hoy, más que nunca, estamos trabajando de la mano, así, de la mano, en materia de seguridad con los municipios. Es una demanda añeja de un módulo de seguridad en esta colonia. La inversión en materia de seguridad, sin lugar a dudas, siempre va a ser para la tranquilidad y la paz de los ciudadanos. Ha adquirido cinco patrullas nuevas el alcalde. Bueno, pues, también nosotros vamos a poner cinco más para que sean diez, para que este municipio de Chiapas de Corzo tenga cumpliendo las órdenes del gobernador, que me ha instruido, y él sabe que estamos acá hoy inaugurando este módulo, y me ha instruido que todo presidente municipal que haga un compromiso en materia de seguridad, nosotros debemos respaldarlo. De esta forma concluimos el resumen informativo de esta semana, pero recuerda que el próximo viernes tiene una cita con nosotros. Si desea conocer más información, síganos a través de nuestras diversas redes sociales, en Facebook, Youtube, como Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y en Twitter como arroba SSPC-Chiapas. Pero antes de despedirnos, esta semana, detrás del uniforme, le presentamos la historia de un elemento de esa institución, quien desde niña soñó con ser policía, y ahora lo ha logrado, combinándolo con sus ganas de superarse académicamente y su pasión por las motos. Ella es la agente en Alaura. Mi nombre es Moisés Sánchez y recuerda prevenir el vivir con seguridad. ¡Suscríbete al canal! 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 Seguro Woo, esperamos un SUSCRÍBETTE ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adelante S4 La próxima es la segunda, oriente. Reportan lo que es un robo asalante en el 12. 5-3-4, dirigiéndome al 12. ¿Qué pasa, señor? ¿Se pide un chile? Segunda ¿Se pide un chile? ¿Qué pasa, señor? De los 15 años aprendí a manejar moto y me gustó emocionante. Comandante, buenas tardes. Van a hacer un parte informativo de una detención. Admiraba al policía desde que iba, incluso hasta los militares, donde iban sus carros y todo. Siempre me dio ese deseo de ser policía. Vine a Tuxla Gutiérrez, a la Secretaría de Seguridad Pública. Me dijeron que estaba organizando la policía acreditable. Pero me dijeron que iban a llegar allá a la ciudad de Tondana, donde soy originario. Y allá los esperé, allá hice mi convocatoria. Llevo cinco años en la corporación y tres años de ser motorizado. A mi año y medio de estar en la corporación, ingresé a estudiar la preparatoria. Terminando la preparatoria, ingresé a estudiar la universidad. Y actualmente, yo estoy en el séptimo cuatrimestre en la carrera de Psicología Organizacional. Cuando recién entré a la corporación, pues mi mamá no estaba muy convencida. Porque, pues, como toda madre, tenía miedo que me pasara algo. Pero, pues, hoy en día ya le demostré que puedo cuidarme sola y puedo cuidar a otras personas también. Mi nombre es Ana Laura Ruiz Enríquez y soy orgullosamente policía. ¡Gracias!